La COP con Voz, un podcast de la Escuela Superior de Administración Pública para seguir paso a paso la llegada de la COP16 a Cali, Colombia. A 27 kilómetros de Cali, sede del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla de Aragón, está Palmira, un municipio del Valle del Cauca con 349.294 habitantes, según el Censo Nacional del 2018, consolidado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, TANE. La ciudad de Las Palmas, como también se le conoce, será una de las zonas verdes de la COP16, con su sede en la Universidad Nacional de Colombia como uno de sus epicentros, tal como le explica su vicerrectora, la profesora Luz Estela Cadavid. Bueno, en la Universidad Nacional, sede de Palmira, hemos sido designados por el Ministerio de Ambiente como zona verde de la COP, es decir, que hacemos parte de la COP. Este campus principal y nuestra Reserva Natural Bosque de Yotoco, que son 559 hectáreas de bosque natural forestal, son zona verde de la COP, es decir, que vamos a tener actividad académica alrededor del conocimiento y el cuidado de la biodiversidad. Hemos tenido ya varios eventos pre-COP, más de cinco, que los hemos alojado acá en nuestro campus, tratando temas diversos desde la agroecología, el conocimiento de la biodiversidad, la genética, el trabajo que hacemos en flora y fauna. Entonces, para nosotros es un evento muy importante, es un reconocimiento que nos da el Ministerio de Ambiente, ser parte de la COP y además vamos a ser anfitriones de todas las sedes de la Universidad Nacional de Colombia, los nueve campus de toda la universidad. Entonces, vamos a tener presencia de investigadores, de muestras de colecciones naturales, de toda nuestra biodiversidad que van a venir desde Cede Bogotá, Medellín, Manizales, desde Amazonía, desde Tumaco, desde Arauca, desde Cede Caribe, desde Cede La Paz. Entonces, aquí vamos a alojar, digamos, a toda la Universidad Nacional y vamos a tener esa conexión con la COP-16. Los vallecaucanos ya disfrutan de seminarios, charlas, avistamiento de aves, turismo ecológico, muestras biológicas y otras actividades, que para la ciudadanía en general, quedarán abiertas entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre. El biólogo Diego Mejía, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, Cede Palmira, describe esta agenda. Pues la verdad es que la COP fue primero una parafernalia de eventos que queríamos hacer muchas universidades y se han ido decantando algunas de estas actividades. Yo participo en una actividad que consiste en seis seminarios, donde yo soy el moderador. Tenemos invitados de Canadá, Costa Rica, México, Colombia y vamos a hacer seis foros de ese estilo sobre qué es biodiversidad, por qué es importante la biodiversidad en los campus, de qué manera podemos proteger la diversidad, qué papel entran a cumplir allí las colecciones, las reservas forestales y otros mecanismos de protección de la biodiversidad biológica. Eso lo hacemos a través de una red que creamos, co-creamos entre varias universidades y nosotros, que se llama Red Universitaria de Campus Sostenibles, las siglas RUCAS, está conformada por las universidades de la región, más universidades de la zona de Caldas, Rizaralda, Cauca y Nariño. En este momento estábamos con 23 universidades, creo que ahora tenemos un grupo de 17 universidades. Tenemos ese evento, haremos una firma, un evento donde los rectores de obras universidades firmarán un pacto simbólico de protección de la diversidad biológica. También participamos en un evento COP, que el 31 de octubre haremos un festival de aves en esta sede, donde habrá talleres de fotografías, exposición de fotografía de aves, poesía de aves y otras actividades a las que están invitados. Participamos también en unos foros, he participado como panelista en el primer foro sobre los objetivos del Acuerdo de Comins Montreal, las metas. Esto fue en la Universidad de Santiago de Cali, participé en un foro en la Universidad del Valle sobre otras metas del Acuerdo Comins Montreal de Biodiversidad. Participé en un evento que organizó la Universidad Nacional, la profesora Diana Carolina López, organizó un seminario de biotecnología y biodiversidad que duró tres días. Participaban varios profesores, por supuesto. Yo participé con una charla sobre uso de la información derivada de la biodiversidad para hacer rediseño de proteínas. Y finalmente participamos en otro evento, bueno, en varias charlas sobre qué es biodiversidad y un evento de educación ambiental registrado como un evento pre-COP y post-COP de todas las sedes de la Universidad Nacional, donde el viernes cada 15 días hacemos una conferencia virtual sobre temas relacionados con biodiversidad. El docente destaca la biodiversidad con la que cuenta el país y especialmente el Valle del Cauca, una riqueza que mereció convertirse en la sede de la COP16. Bueno, Colombia tiene más de 30 ecosistemas reconocidos con alta variedad. Colombia además toca lo que se conoce como hotspots o ecosistemas con una altísima diversidad, puntos calientes, por ejemplo nuestro Caribe, los Andes, la costa pacífica colombiana, pero además el Valle del Cauca tiene costa en el Pacífico, tiene la selva de todo el chocó geográfico, biogeográfico, esta selva tiene los Andes, nuestras dos cordilleras tocan ecosistemas, por ejemplo, de más de 4.000 metros, donde tenemos frailejones como una parte importante de un ecosistema, entre otras cosas, muy frágil. Tenemos el Valle geográfico del río Cauca, otra zona interesante en términos de diversidad biológica, de manera que solo el Valle del Cauca tiene varios de los ecosistemas, digamos, estratégicos para el país, en términos de la diversidad biológica que tiene y del interés científico que puede significar toda esa diversidad que tenemos en el Valle del Cauca. Pero el debate alrededor de la biodiversidad y de fenómenos como el cambio climático no es un asunto solo de biólogos o científicos, sino de las más variadas voces, todas válidas, porque son temas que nos afectan a todos. Pequeñas iniciativas para hacer un planeta más sostenible cobran relevancia ante estos desafíos. Es por ello que desde la robótica se están dando avances en ese sentido. El matemático John Jairo Leal, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira, lo ilustra. Bueno, básicamente estamos haciendo unos desarrollos dentro de nuestra sede, en los cuales utilizamos herramientas computacionales, desarrollo de hardware y de software, para mitigar el impacto climático, utilizando medición de gases de efecto invernadero, para incorporarlos, por ejemplo, en procesos de economía circular, que permitan hacer mitigación en las industrias o en procesos agrícolas, por ejemplo, o en procesos ganaderos. Esa es la manera que estamos utilizando la medición. Lisset Amparo González, profesional de apoyo de la misma institución, invita a los miles de próximos visitantes a que lleguen también hasta esta zona verde de la COP16. En nuestro campus, nuestra Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira, actualmente contamos con diferentes espacios. Tenemos auditorios, laboratorios, áreas de colecciones y también tenemos toda nuestra reserva Bosque de Yotoco. En este espacio vamos a recibir a los diferentes visitantes, tanto de nivel nacional como internacional, mostrándole y llevándole no solamente nuestra biodiversidad, sino todo este conocimiento ancestral, porque ya a esta fecha estamos cumpliendo 90 años de estar en este campus. Entonces es muy importante para nosotros conectar con toda la comunidad y llevarle todo este conocimiento. Vamos a tener diferentes eventos y circuitos que van a conectar desde Cali a Palmira y vamos a llegar hasta Yotoco, a nuestra reserva. Vamos a contar con transporte gratuito para que puedan visitarnos. Vamos a tener nuestras colecciones que van a traer desde Bogotá, principalmente, y otras sedes como la sede de Medellín, vamos a tener visitas de la sede de Manizales y otras actividades que con gusto vamos a estar publicando constantemente. Como zona verde de la COP16, la muestra de biodiversidad de Palmira y sus posibilidades de ecoturismo preparan al Valle del Cauca para recibir alrededor de 15.000 delegatarios del mundo que intervendrán en la cumbre de biodiversidad más importante a nivel global. Este podcast es parte de la alianza de la ESAP con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el marco de la COP16. Hashtag Paz con Naturaleza. Se realizó bajo la dirección de Jorge Iván Bula Escobar, director nacional de la Escuela Superior de Administración Pública, el apoyo de Viviana Agudo, directora de la sede territorial Valle, el transporte de Andrés Noguera, la coordinación general de Milton Medina, la coordinación temática de Juan Guillermo Arias, la realización periodística de Lina Prieto, Luisa Rodríguez, Claudia Sánchez y Nicolás Telles, la locución de Luisa Rodríguez y la producción sonora de Daniel Carreño, Juan Ricardo Cruz, Santiago Cortés, Santiago Sandoval y Gilbert Velasco.